¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? No, muy bien, mío. Estoy a tiempo, vine hace poco, muy demasiado. Estás muy bien, estás perfecto, estás perfecto. Lo vine hace poco, pero está bien que haya venido. Bueno, uno se ve, los cubanos somos así de visitarnos mucho. ¿Qué tal? Cuéntame, cuéntame del resultado final, porque me contaste del proceso. Pero el resultado final de un disco, hasta que no se mezcla, se masteriza... Tiene una historia de cómo podemos seleccionar el repertorio. Si tú vas a buscar en las grandes canciones... Hay muchas. Hay muchas, es muy difícil. Yo me volvería loco. ¿Qué hice yo entonces? Buscar 11 novias que yo tuve en la adolescencia y en mi adultez joven. Sí. Que era cuando yo tenía novia, porque ahora ya... ¿Ya no tienes novia? No, compadre, ya... ¿No te cuesta mucho? Sí, estoy realmente pidiéndolo a gritos, ¿no? A que una mujer que se compadezca de mí, ¿no? Pero usted, ¿a gritos se pide una novia o un novio? ¿Eh? Pero eso no soy de... No, 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 porque lo de los gritos me sacó de paso. No, y a mí también me sacaste de paso con esos dos. Bueno, 11 novias, 11 novias. 12 novias fueron. Ay, se me cae, gracias. Me ha acabado de morir este hombre. Y cada novia esa, cada novia esa tiene que ver con uno de estos temas. Con esto, tú sabes que en cada relación de amor hay como una canción dando vueltas. La banda sonora de la... Era un soundtrack de la película. Soundtrack de la película. Viste, ahí estaba, entonces estaban con ellas ahí. Habían dos o tres canciones a veces. Yo escogí la... Mira, mira, guanchi, mira. Yo escogí la... Sí, porque este cuento lo oye en el click. Tú lo cuentas en el click los sábados. En el click, claro. Desde que se le dio el disco. Sigue estando ahí, sigue estando ahí todos los sábados. Ahí, ahí esperando por ti, porque no has ido más. No, pero yo voy mucho. Y a ver si papá Lionel va por allá un día, ¿no? Sí, claro, tengo que llegar a papi. Lo descubrí. Tú tienes que hacer algo con él escondido de pronto sorpresa. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Y entonces escogí cuál es la canción que más representaba a estas mujeres y a mí, porque estábamos juntos. Y ahí sugiaron... Y este disco, hay alguna gente que me ha dicho, Oye, este disco es un disco que se parece mucho al disco Vida Loca, en su sonoridad. ¿Es cierto eso? Puede ser, porque se mantuvo, se trató de mantener lo que uno siempre quiere, que es el sello que uno ha ido logrando, ¿no? Con el tiempo. Sobre todo que yo lo he entendido de aquel disco. Pero yo creo que tiene otra cosa. Yo convoqué... Bueno, le dije a Warner, que también anda por ahí Warner. No Warner, ¿no? Las representantes de Warner. Y le dije que yo quería hacer la producción general del disco. Entonces, para poder escoger el productor musical, las canciones... ¿Que tú querías tomar las decisiones? ¿Era eso, no? Y toda la gente de tu banda toca conmigo. Casi todos, ¿no? ¿Tú querías tener poder de decisión? Poder de decisión. Porque eso va a ser un disco de cover, que está muy bien. Pero una vez se llena de cosas, historias raras y eso. Oye, tú que eres un autor, porque eres un autor y un autor de éxito, y un autor que tus canciones gustan mucho y que la gente te celebra mucho como autor. Esto de hacer un disco de canciones de otros, es un acto de modestia, es un acto de... Acabas realmente de decirle, de responder lo que yo te iba a decir ahorita. Sí. Cuando estaba haciendo este cuento, que cuando me dijeron, es un disco de cover y eso, yo dije, pero qué cosa de cover, si yo tengo ya muchas canciones. Sí, sí, pero si el cover lo cobro en la puerta y en el clín. Y no está tan caro. Claro, claro. Para el nivel de la calidad de lo que se hace. Gracias. Y entonces, dije, no, si yo tengo canciones. Porque he estado un tiempo ya, desde hace dos años, de nuevo haciendo muchas canciones. Y ojalá, bueno. Y también tengo el aporte siempre, que hay mucha gente que yo canto canciones de otras personas. Claro. Y yo he cantado canciones de otra gente. No quiero mirarlo, ¿no? Bueno, ¿qué estás contento? Ya se estrenó en el Clía. Ya se estrenó en la Clía. La tuya, el Clía, el Clía. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? No, pues yo estaba nervioso. La gente le gusta. Porque es como París, ¿no? La gente le gusta, la gente le gusta. Vaya más, con guancha ahí en el piano, tú sabes. Oye, entonces estás contento con este disco, ¿te acuerdas? Estoy muy, muy contento. ¿Cómo tú, qué tú le dirías a la gente por qué, por qué, por qué te gustaría que escucharan este disco? ¿Por qué te gustaría que lo tuvieran, que lo compraran, que es lo mejor todavía? Porque, como yo mandé un escrito a la prensa, para que lo publicaran en la prensa, claro, lo oigo. Y decía al final de, a partir de ahora, de este disco, que lo escuchen, después que lo escuchen, acaríciense o bésense y o no, o las dos cosas. Pero lo que suceda después, yo no seré responsable. Pero ojalá salgan de ahí historias de niños. Historias de niños. Y me digan así de pronto, mira, mi hijo se crió con esto, ¿eh? Y voy a decirle, bueno, ¿qué me están haciendo? ¿Un halago? Yo te voy a presentar a una persona, una persona que para mí es... Ay, Alexi, pero yo vine aquí lo del disco solo normal, amigo. No, 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 te preocupes, es una persona que tiene que ver mucho con tu mundo, es una persona del mundo de la música. Es una persona que yo le tengo un aprecio especial, la conocí hace poco. Eso ya me suena, ya. Es una maestra. ¿Tú alguna vez estudiaste canto, Pancho? ¿Estudiaste canto alguna vez? Allá en la escuela de superación profesional, pero los profesores eran amigos míos. Es que yo hago cosas que no se deben decir en la televisión, porque son trampas que he hecho en mi vida. Yo pensé estudiar, era muy tarde ya, entonces el profesor eran amigos míos, le dije, dame una prueba de suficiencia, está rápido. Y tú dije, yo soy bárbaro. Ya, ¿y no estudiaste más? No. Pues yo tengo una maestra de canto que me digo, hey, te quiero dar unas clases. Y entonces me dijo... ¿53 años? Está aquí. No, yo todavía no he cumplido 53. No, yo, yo. Todavía no. No, todavía no, todavía no. Pero está bueno eso, la forma de no decirle edad. ¿Tú sabes a esa gente que tú le dices, tengo 53 años, y te dicen, ojalá algún día llegues a cumplir la edad que representa? ¿Cómo te quiere decir eso? Eso es peor, eso es peor. Oye, eso de decir que representa 70. ¿Y me lo dijiste ahora, no? No, yo soy incapaz, Pancho. Yo sé que yo te quiero. ¿Sí, no? Te admiro profundamente. No tan profundamente, te admiro en la superficie. No como que podrías mirar Mónico, ¿no? No, no. ¿Qué pasó con Mónico? ¿Alguna revelación quieres hacer esta noche? Lo que podría haber sucedido... Los tiempos están muy convulsos. No, 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 no. Yo no me convulsieron tanto. Oye, lo que ha pasado... ¿Qué te parece? Porque tú eres un autor y eres un intérprete. ¿Qué te parece lo que ha pasado con Michael Jackson? ¿Qué te parece la muerte de Michael Jackson? Es terrible. Más allá de todas estas cosas y todas las historias que son adversas y eso, pero realmente se perdió alguien. Además, esas historias adversas realmente comprobadas, comprobadas, nunca estuvieron, ¿no? La gente sospecha. Sí. Hasta yo, ¿no? De qué podría ser. Pero se murió un ícono de esta familia a la que yo pertenezco, que realmente llevó esto a unas alturas inconcebibles, como nadie todavía ha podido igualar eso, ¿eh? Y es una gente que tiene una historia, a mí me da... ¿Cómo decirlo? Delante del público. Estaba viendo miles y miles de personas, millones de personas, ¿no? Sí. De que me da un poco de lástima con su historia, ¿no? Ese padre haciendo ahí en las medidas de abuelo, hablando de cosas un poco fallidas, ¿no? Y vendiendo su... Y después que uno sabe la historia de él desde niño que fue... Claro. A él le gustaba cantar, porque todas estas cosas, y el espectáculo, porque lo demostró después. Pero era como obligado, era como una mercancía, ¿no? Sí. Y entonces se ve que en el testamento, en el divorcio de la familia... Pero dicen que la vida de muchos grandes artistas es una tragedia, una tragedia con momentos de estello de belleza, pero hay mucho dolor en la vida de los artistas. O sea, yo no voy a nunca ser grande. No, porque tú no quieres dolor. No sé, mira, mis hijos están ahí, mira. Ya, 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 ya. Pero esta mañana... Bueno, te voy a presentar, te voy a presentar a mi maestra de canto. Que entre la señora acá solo, por favor. ¡Vamos! Gracias. Pase maestra, pase. Gracias. Buenas noches. ¿El piano se lo aguanto? ¿Usted se lo doy? ¿Qué hago con el pianito? Ah. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ay, los músicos están un poco desentemplados. Oye, ¿por qué va a ir? Los músicos. Los músicos están siempre un poco perdidos, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. No, encantado que esté usted por aquí. ¿Y al niño del piano, cuándo lo recogen los padres? No es un niño, no es un niño, es un muchacho que está en desarrollo ahora mismo. Es el director musical. No, yo tengo una técnica para él, que lo va a ayudar mucho. ¿Una técnica? Sí, la voy a enseñar esta noche. ¿Una técnica? Una técnica. ¿Para qué? ¿Para el canto? Técnica. ¿Qué es que técnica? Técnica. ¿Una técnica para el canto? Sí, para el canto. ¿Es una técnica nueva o es una técnica vieja? Es una técnica que he inventado yo. ¿Qué ha creado usted? Claro. ¿Basada en qué? ¿Basada en...? Sí. Una parte del cuerpo muy privada. Una parte del cuerpo muy privada, que se utiliza para cantar. Exacto. Es el área entre los testículos y el ano. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sabía eso. ¿Cómo se llama? ¿No sabe usted cómo se llama? Dígamelo, que usted sí sabe. ¿Entre los testículos y el ano? Sí. ¿Esa zona cómo se llama eso? Empieza con una P, 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 P. El perineo. El perineo. Perineo, muy bien, aplauso. ¿Conoces esa área? Bueno, mira, Pancho es médico. Sí, bueno, si me hicieron, me acordaba la cuarta. No se acordaba. Es que me quedé pensando en la parte del canto. Pues mire qué importante. El canto tiene mucho que ver con esa parte. ¿Con el perineo? ¿Por qué? Y si usted no está usando el perineo, se queda ronco. ¿Usted se queda ronco? Está cagarrado. A lo mejor, ¿y qué tendría que hacer, Pancho, con el perineo? Calentarme. ¿Lo tengo que examinar un poco? No, pero el perineo aquí no lo puede enseñar. No. No puede enseñar el perineo. Pero es calentarme el perineo. ¿Calentarte el perineo? Se calenta el perineo. A lo mejor está muy tenso o muy flojo, depende. ¿Qué tú quieres, Pancho, que lo tiene flojo o tenso el perineo? ¿Pero quién lo tiene que calentar? ¿Yo mismo? Depende. Uno mismo lo puede calentar, se lo puede calentar otra persona. Puede ser un instrumento, puede ser una cosquillita, puede ser algo fuerte. Yo quiero que usted sea mi profesora. Sí. Está bien. Pero vamos que esto es una clase de sexo o una clase de canto. Es clase de canto. ¿Qué pasó? Vamos a malo esto, sé. Bueno, perdón, perdón. Es clase de canto. No, no, porque esto del perineo nunca lo había oído en mi vida. Repitan. La. La. Todos. La. Mento. Aquí hay problema con el perineo. Claro. Un problema grave. Y, por ejemplo, cuando uno está cantando, ¿no te toques el perineo delante de la gente para que no sea cochino? No, por favor, que estás presionando tu disco. Para tocar el perineo. No, no, no. No, por favor, está tu vida ahí. Una clase pagada. ¿Es la mensaje que tu padre toca el perineo delante de la gente? Eso tiene que ser una clase paga, pero después hablamos. Ah, porque cobra por la tocada. Cobro yo. Por la clase. Por la clase, claro, la clase de canto te la estoy cobrando en este momento. ¿Y el mismo precio, la clase de canto, vale lo mismo con perineo, sin perineo? Vale lo mismo, sí, pero también tengo otra cosa. Otra cosa. Que he creado, que cuesta un poco más, cuesta 160 dólares y es un calzoncillo especial. ¿De qué se ríen? ¿El calzoncillo de un colo con entidad sucio? No. ¿Un calzoncillo con hueco? ¿Para qué? ¿Tú te pondrías eso, Paio? Para ahí sale... Ahí sale el testículo, el perineo, y lo hago todo un malo, tío. Bueno. Ahí depende del tamaño. Por eso dice tan grande, porque alguno lo tiene más grande que otro. El perineo. Estamos hablando del perineo, ¿no? Predicamento. Ya. ¿Cuál será? Eso es particular en la clase. Sí, fíjense, fíjense que el difunto, que en paz descanse, Michael Jackson, se tocaba el perineo en todos los conciertos. Es verdad, hacia... Era para estimularse el perineo cuando se sentía un poco flojo. ¿Por qué ya había estudiado esa técnica? Por supuesto, señora coach de él. Ah, ¿usted fue coach de Michael Jackson? Mira, que me da que revelación, porque esto no se ha dicho en ningún lugar. Claro que no. Yo pensaba que era una cosa danzaria, pero era... No, 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 danzaria de nada de eso. Es la técnica mía. ¿Su nombre, por favor? La señora Gasolo. Yo soy la señora Gasolo, la viuda de Cecín. ¿De Cecín? Que en paz descanse. Sí, lo diga el apellido de Cecín, por favor. No, voy durmiendo las cosas, ¿no? No se puede decir. No, no. Sí, claro. El señor Gasolo, no lo diga, le acabo con él. No, el programa de él. Sí, es Cargasolo, le decían Cecín. ¿El señor Gasolo? Claro. El señor Cecín. Vamos a hacer una cosa. Por el perineo. La pregunta es, la pregunta es, supongamos que yo estoy cantando. ¿Qué es eso, Alessi? ¿No toques eso? Oye, no pude entrar en un color más agradable. En realidad, este tapa todas las manchas. Sí, ya me imagino. Entonces, cuando yo estoy cantando, la técnica que usted me propone... Claro, está cantando. Sí. ¿Por qué todo el mundo parece para tocarse el perineo? Todo el mundo parece de pie y se toque el perineo. No, no, por favor, me van a hacer... Oye, oye, oye. No, 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 por favor. Mira, cosa sexual. Mira, miren que hay algo de pie allá, por favor. No, 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 no. Tóquense el perineo. No, que hay algo ni se acuerda de dónde está eso, por favor. Tenga, tenga. Tóquense el perineo. Tienes un concierto, tía, que es lo que vienen ahora. No, aparte, Pancho tiene que dar a toda la gira, canta todos los sábados. Bueno, les voy a dar un secretico. Cuando estén haciendo el amor, tienen que apretar el perineo. ¿Para qué? Para estar controlándolo, para coger flexibilidad si está muy tenso y para tensarlo si está muy flojo. Ahí se practica, ahí se practica. Pero, por supuesto. Bueno, me parece muy interesante. Me estás enganchando. Me parece muy... ¿Lejaron al filé? Mira, suéctelo se lo clavó el perineo. Te lo regalo. Bueno, profesora, muchas gracias, pero me están diciendo que no tengo más tiempo para la clase. Entonces, la clase... Yo tengo que dejar esto porque la próxima clase lo tienes que traer puesto. Lo tengo puesto, ok. Lo tengo puesto. Estoy aquí... Vamos a seguir conversando con Pancho Céspedes, hablando de su disco. Momentico, yo quisiera pedirle un favor. ¿A Pancho? ¿A mí? Sí. Ahora sí. ¿Tiene que ver con el perineo? Sí, pero sí. Claro. Ok. Apriétalo. Sí, mi amor. Y cántame, la viuda loca. La vida, la vida. La viuda loca. La viuda loca. La viuda loca. Esta viuda loca, loca, loca. Con su loca realidad. Y ella está loca, 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 pero loca de gozar. Profesora, 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 profesora. ¿Dónde fui? Bueno. Está jugando. Está jugando, la actuación. Es que me están diciendo que tenemos que ir a un corte de publicidad porque los anunciantes están molestos y nos va a costar el perineo todo. Qué pena. Nos vamos a un pequeño corte de publicidad y a la vuelta tendremos aquí a la gran pelea. Pancho, yo quiero que tú seas árbitro de la pelea entre Celaya y Martinelli. ¿Cómo estamos yendo con la cantidad de cosas? ¿Y Martinelli? ¿Qué? ¿Michiletti? 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 ¿Michiletti son unos zapatos? Las reglas, las reglas, las reglas. Voy a dar las reglas a los contrincantes. Atiendan para acá todos. No se pueden dar besos en la boca. No se pueden bajar el short ni hacerse señas obscenas. El primero que llore de los dos pierde. ¿Ok? Los golpes bajos tienen doble puntuación. ¿Están preparados? Estamos listos. Estamos listos, ¿michiletti? Todo tranquilo, pues. Sara Payne, que está ahí bien preparada en la esquina. Oye, señora, señora, ni se lo va a más. Bueno, venimos ahora mismo, señora, señora. Se vayan de ahí. Venimos ahora con la pelea. Si no pudieras te echar a uno, si no pudieras te echar a dos. Pero en la cara de gasolina nadie regala un galón. Vamos, vengan.